Hola amigos, soy Wendy Zulka y bienvenidos a mi canal de YouTube. En este video estaré respondiendo todas sus preguntas que me hicieron a través de Instagram y de Twitter. Así que empecemos. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuántos años tienes? Tengo 23 años, acabo de cumplir 23 el 22 de abril de este año. No sé si vieron por mis historias en Instagram, en Facebook, por ahí estuve colgando fotos, videos de lo que fue la fiesta. También voy a preparar un pequeño video de lo que logramos grabar de mi cumpleaños, así que espérenlo. Se vienen muchos videos, así que nada, muchas gracias por todo. La siguiente pregunta es, ¿vendrás a Colombia? Me preguntan. Obviamente sí quiero volver, fui hace como ya, no sé, más de 5 años. Y me encantaría volver, estar entre mis planes ya pronto, ahorita. Así que bueno, espero volver pronto. Acá me preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Y bueno, mi película favorita creo que desde siempre la podría ver mil veces. Y es la de Juego de Gemelas, me encanta, o sea, de verdad, de verdad lo podría ver millones, 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 millones de veces. Y no me cansaría de verlos, me seguí riendo. Así que me encanta esa película. A ver, ¿qué más dice? ¿Con qué cantante te gustaría colaborar para una canción? Hay una cantante que admiro muchísimo que se llama Rosalía y me encanta todo lo que hace. Ella fusiona el flamenco con el trap, con el reglutón y es una de mis cantantes favoritas hoy en día. Y obviamente me gustaría hacer un doce con ella. ¿Cuándo vienes a Cusco? Me encantaría ir a Cusco, la verdad. Bueno, ya he ido anteriormente, pero grabar un videoclip, por si no lo han visto, mira mis ojos cuando cantaba guay, ¿no? Y me encantaría, la verdad que muero por volver, así que espero volver pronto. Ya me voy. ¿Seguirás de tour con tu banda? Obviamente, obviamente sí, estamos preparando ya pues una gira con mis nuevas canciones. Estén atentos a todas mis redes sociales. Suscríbanse a mi canal de YouTube para que sean los primeros en escuchar mis nuevas canciones. ¿Tienes pensado sacar un nuevo álbum? Sí, sí quiero sacar un nuevo álbum. Ya tenemos el nombre tentativo. Va a incluir pues las nuevas canciones que estoy lanzando. Estamos lanzando sencillo por sencillo y bueno, vamos a ir juntando todas las canciones que ya vayamos lanzando. Y nada, espero que sea de sobrado. Estamos muy emocionados. Pues mi proyecto se trata, como ya lo dije anteriormente, de fusionar ritmos actuales con sonidos andinos. Así que esa es la esencia del disco nuevo que se viene. ¿Cuál es tu platillo favorito mexicano? El mío es el mole, dice. Bueno, yo cuando he ido a México me ha encantado el taco. Me encanta el taco. Yo podría comerme, no sé, millones de tacos. No, 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 no. Pero sí, me encanta el taco, la verdad. Me encanta el taco al pastor. Así que cuando vuelva a México, lo primero que voy a hacer es probar un taco al pastor. ¿Cuál es tu mayor inspiración para triunfar en la música? Bueno, definitivamente creo que mis padres. Mi papá que me dejó esta herencia musical, el gusto por la música. Él era músico, él tocaba el arpa, tocaba huayno. Y mi mamá, mi mamá también que antes ella cantaba antes de que yo naciera. Y ahora también le sigue gustando cantar. Nada, creo que ellos son mi inspiración para todo lo que hago. Bueno, acá hay una pregunta que me han hecho mucho. Me la han repetido muchísimo, muchísimo, la verdad. Y dice, dice, ¿tienes novio? Y de verdad que me la han repetido mucho, 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 mucho. En verdad yo no soy mucho de publicar mi vida privada. Ni de contarla, ni de decirla. Sí, en las entrevistas también siempre me preguntan. Pero no soy de contar. Siempre les digo, bueno, es mi vida privada y no suelo hablar de eso. Y les tengo que decir que... ¿Qué es secreto? Ya pronto lo sabrá. La siguiente pregunta dice, ¿estudias qué edad tienes? Bueno, ya les dije que tengo 23 años. ¿Y estudio? Bueno, sí, he estudiado Administración de Empresas. Todavía no termino la carrera, pero sí he estudiado. Así que chicos, también a estudiar. ¿Vendrás a Ecuador? Me están preguntando mucho si voy a ir a país y voy a volver. Así que sí, obviamente me encantaría volver a todos los países que he ido a conocer nuevos países. Y mi linda gente de Ecuador, creo que muy pronto se viene una gira por allá, presentaciones. Así que espérenme por allá. Muchas veces. ¿Cuál país aparte del Perú te gusta? Bueno, no podría elegir un país en específico, pero... Ay, no, no, no podría. Me encantan todos los países en los cuales he visitado. Cada persona que me ha recibido, la gente, la prensa, los fans, la verdad que han sido increíbles todos. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias por estar viendo este video, por querer saber más de mí. Así que se vienen muchos más videos, espérenlo. Dice... Hola Wendy, ¿qué canción por el momento es tu favorita? Mi canción favorita en este momento... Bueno, es que creo que ahorita estoy muy obsesionada con Rosalía. Y me encanta la canción con altura. Así, con altura. Rosalía, si me estás viendo, mándame saludos, por favor. ¿Qué te pareció Paraguay? Me encantó Paraguay. Les cuento que hace poco visité Paraguay y fue la primera vez que viajé a este hermoso país. Me encantó todo. Me hicieron comer deliciosos platillos. La verdad que me recibieron súper bien. Esto es muy agradecida por todo el cariño recibido, por cantar mis canciones nuevas. La verdad que estoy sorprendida. Hay una canción nueva que se viene y que la canté. Se llama Si quieres tenerme. Y la corearon sin conocerla, sin saber la letra. Yo la canté y ellos lo repetían. La verdad que se sintió algo muy especial. Por ejemplo, con Gonzalo, que toca el charango. Él es el compositor, mi amigo el compositor. Y la verdad que los dos nos sentimos súper emocionados. Porque leer su canción y que se la aprendieran tan rápido. La verdad que nos emocionó muchísimo. Así que muchas, muchas, muchas gracias. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro? Bueno, creo que personalmente, mi sueño, nunca pensé viajar a otros países. Y creo que lo considero como un logro. El conocer varios países, el que escuchen mi música, el que mi música trascienda fronteras. Y creo que es algo muy bonito que estoy logrando y mejorando también, ¿no? Todo eso, tratando de sacar las canciones, de difundir mi cultura hacia el mundo. Y pues creo que eso es lo que quiero lograr, lo que estoy logrando poco a poco. Y que gracias a ustedes lo estoy haciendo posible. Dice, ¿cuándo vienes a República Dominicana? La verdad es que nunca he viajado a República Dominicana. Me encantaría poder visitar nuevos países, así como este bello país. Así que, bueno, espero que pronto, la verdad. Ojalá que pronto. Besos para toda mi gente allá. Acá me dicen cuánto mides. Yo mido 1.53. Bueno, no soy muy alta, la verdad. Pero como dicen, lo mejor viene en plasco pequeño. Así que, bueno. Acá me preguntan, ¿noche de Netflix o de discoteca? A ver. Ay, no sé, está muy difícil. Porque me encanta ver películas. Me encanta, es como mi pasatiempo favorito. Me encanta ver películas. Y también me gusta bailar. Últimamente, últimamente estoy yendo a bailar mucho. Pero si tuvieras que escoger, creo que Noche de Netflix. Creo que soy más de casa, no soy tanto de salir. Eso le digo últimamente, pero no tanto. Así que, Noche de Netflix. Dice, ¿cuándo vas para Río de Janeiro? ¿Haces conciertos en Brasil? No, la verdad es que nunca he visitado Brasil. Me encantaría poder visitar Brasil, la verdad. Es un sueño, es un sueño, la verdad. Y espero viajar muy pronto. ¿Posarías para alguna revista para caballeros? Me lo he propuesto alguna vez, pero no. No, 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 no. No, creo que no. No puedo decir nunca lo haría, porque creo que es malo. Pero, por ahora. ¿Qué es lo que más te gusta de México? Bueno, no podría decir que es lo que me gusta más así, porque todo me encanta. Pero creo que es su gente. Su gente es muy amable, la verdad. Son unas personas muy sencillas, muy amables, muy serviciales. Son muy cariñosas, así que los amo, México, la verdad. Espero volver pronto. ¿Cuándo vas a venir a El Salvador? Aquí tu fan número uno. Un beso para ti. Sí, espero ir muy pronto. Nunca he viajado para El Salvador, así que espérenme. Ojalá muy pronto vaya por allá. ¿Tu familia te apoya en tus proyectos? Sí, me apoya muchísimo, la verdad. Mi mamá, mi... Más que nada mi mamá, mi mamá es la que me apoya muchísimo. Y cuando era más pequeña también mi familia, ¿no? Son mis tíos, mis tíos, también me apoyaban muchísimo. ¿A qué edad empezaste a cantar? Saludos desde Ecuador, te quiero mucho. Ay, muchos besos. Yo empecé a cantar desde los seis años. Y bueno, sí, muy chiquitita, la verdad. Pero bueno, creo que mis papás me ubicaron mucho la música. Eran músicos, en mi casa se escuchaban mucho guay, ¿no? Entonces por ahí empezó todo. Mi pregunta es, ¿te sientes orgullosa de ser peruana? Pues obviamente me siento muy orgullosa de ser peruana. Y creo que lo he demostrado muchas veces con mis canciones, con mi vestimenta. Yo me siento súper orgullosa de ser peruana por mis raíces. Es lo que quiero mostrar. Quiero trascender con mi cultura hacia el mundo. En mi canción también más reciente, que se llama Mi Tierra, es un homenaje a mi país, donde muestro un poco de mis raíces, de dónde vengo, de dónde vienen mis padres, las cuales me siento súper orgullosa. Y la verdad que eso es lo que quiero mostrar. Así que la verdad que me siento súper, súper orgullosa de ser peruana. Acá hay una pregunta que me dijo, que me dicen, ¿los brazos de tu manager son naturales? Pues acá me develaron quién me hizo esta pregunta. Y obviamente es Bob. Te mando muchos besos, Bob. Pues sí, son naturales. Es que no parezca. Saludos para Gustavo. Aquí hay un saludito que me gustó muchísimo. Que dice, me gustó mucho tu video con Rubén Albarrán. Eres una mujer sencilla y de gran corazón. Sigue así. Muchas gracias. La verdad que valoro muchísimo estos mensajes que me mandan. Los leo. Por si piensan que no los leo y que hay otra persona detrás de mis redes sociales, no es cierto. Yo soy la que leo todos sus mensajes y le respondo, soy yo. Así que muchas gracias por tus lindas palabras. Zaira, nada, un beso para ti. Y escuchen mis nuevas canciones. Esta canción, por ejemplo, se llama Siempre podemos bailar. Esa dueto con Rubén Albarrán de Café Tacuba. Lo cual fue un honor para mí grabar con él. Así que vean el videoclip. Es una sesión en vivo. Y pueden escucharla también a través de todas las plataformas digitales. Así que cuéntenme qué les pareció. Y comentenme cuál es su canción favorita de las últimas que he lanzado. Así que nada, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, por verme ahorita. Por estar conmigo siempre, por su apoyo. Y síganme en mis redes sociales. En Facebook estoy como Wendy Surco Oficial. En Twitter como arroba wendy-oficial. En Instagram estoy como arroba wenzulca. Y obviamente síganme en YouTube. Suscríbanse. Así que les mando muchos besos para todos ustedes. Chao.